¡¿Ustedes?! ¡Lajo viejo! ¡Los hombres! ¡Mataros! ¡Los hombres! ¡Pinche iguala! ¡Lleganos ementos mujeres! ¡Llamen de árbitro! ¡ ohne! ¡Que se oiga! ¡Pero que se oiga! ¡Eso! ¡Tenunciar! ¡Fuego! ¡Hasta mechito esperaba el duro! ¡No! ¡Aaah! Señoras y señores, sorprendentemente la Tortuga Ninja está dando la primera caída de esta primer lucha. Y este próximo sábado 24, Arena Guatemala México, las estrellas, estarán presentándose en Totonicapán. Así que están todos cordialmente invitados hasta Totonicapán para vivir las emociones particulares de la lucha libre de Arena Guatemala México. Está descansando. Y donde está la porra de la Tortuga? Y la porra para viernes 13. Me dobló el brazo. Y vamos a decir, ahora es la caída de esta primer lucha. ¡Hueco! 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 Ya te tienen de encargo. Ya te gusta nada. Mechito, mechito, mechito. Hola. Me voy enseñando. Mechito, mechito, mechito. Mechito, 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 mechito. Mechito, mechito, mechito. Mechito, mechito, mechito. ¡Vamos! 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 venimos a la lucha una cachatada no 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 dale la pijama ha morido ha morido ha morido ha morido no tiene tiene bueno dale un 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sapurato, pucha! ¡Sapurato! ¡No te caigas, pues! ¡Levanta, caer, hombre! ¡No te caes, hombre! ¡No te caes, hombre! ¡Esto! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes, hombre! ¡No te caes, hombre! ¡Ajude! 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 ¡Buenas! ¡No ratadón, dale, pucha del cuero! ¡Otra lucha! ¡Otra lucha! ¡Queremos otra lucha! ¡Que se vayan los tres! Que se vayan los dos! ¡Que se vayan los dos! ¡Ajude! 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 ¡Vas a entrar la lucha! ¡Que se vayan los dos! y esperando el monteo de los 3 segundos está ganando la tercera y definitiva caída de esta primera lucha